Ok, ok Una más ya Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Puesto en lo que cueste daré lo mejor Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Puesto en lo que cueste daré lo mejor Yo me llamo Iron Man Mi superfotera es mi mentalidad Si es que me enfrentaras quedarías en la nada delante de esta armadura de metal También puedo nombrar a Chihalk Golpes que terminan con tu humanidad Y si buscas a Tormenta solo tienes que decirme Y te dejamos sola con la Granestown Yo soy Wolverine y tú eres mi objetivo Rompo huesos y carnes y sigues vivo Con mi compañera Mystic estás perdido El espionaje y guerra contra un solo enemigo Soy Dumer y llano con la más grande mente Si te enfrentas a mí es que eres un gran de mente Tengo fuerza y carácter puedo romper tus dientes Envío toda mi fuerza y tú eres el remitente Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cuesta en lo que cueste daré lo mejor Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Todo este lo que cueste daré lo mejor El devorador llega al nexus Debo de reunir al equipo perfecto Somos vengadores también los re-vengadores Con el murmur de la mano en los rayos serán mejores Hablo de tormentas sienten la potencia Rimo cual violencia Sienten tal demencia No hay gran vestimenta Cuando Mystic entra quedan todos lelos Antes tal diableza Estentos atentos Garras que cortan hierro Controlando hemisferios Mentalidad de genios Bueno si los malos se reúnen en batalla Va en contra de un enemigo que ahora puede dejarle casa Saca el acto es la amenaza Disparo de hoy en la diana Porque soy mapache Tu historia se acaba Sienta tú Te envía al ataúd Blama gran y gigantemente dejan la citud Vas con tu quietud Voy con impetus Deberás de tener miedo Porque yo soy gru Ey bro Hay guerra en el nexus Ten lo necesario para entrar en esto En ser formidable Ser un gran guerrero Avengers unidos El Fortnite Vinete regreso Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste Daré lo mejor Empezó la guerra del devorador Traje a mis aliados para esta misión No permitiremos cumplir su objetivo Cueste lo que cueste Daré lo mejor 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 Tu farás